Música Bueno, yo soy originariamente de Bahía Blanca. Hola, el por qué me inicié a estudiar medicina, realmente no tengo una predisposición especial a pensar por qué, realmente. Había que estudiar, quería seguir estudiando, mis dudas eran la sociología o la medicina. Y, bueno, quizás el pragmatismo influyente de la familia me llevó a decir, bueno, para conformar cosas sigo medicina. De tal manera que me inicié en el año 53, creo, ingresé a la Facultad de Medicina de La Plata, y ahí inicié mis estudios, los cuales los culminé en el 60, terminé la carrera, pero hice una tesis diferente a la que hacían los demás, una tesis de investigación, que duró tres años, de tal manera que mi título original es del 63, como doctor en ciencias médicas, que era el único que se daba en aquel momento. No se daba el título de médico. Pero realmente, en el transcurso de mi carrera, si bien hice la parte clínica y fui residente como... Fui uno de los primeros residentes que tuvo la facultad en clínica, mi orientación era la investigación. Y sigue siéndolo. Y la investigación básica. Es decir, siempre me apasionó la investigación básica. Si bien ahora hago un poco de investigación clínica por la temática, yo creo que la básica, valga la redundancia, de todas las ciencias, es la básica. Redundante. Es decir, creo en el porqué de las cosas. Además, asimilo la investigación básica un poco al arte y al libre pensar. Es decir, la investigación básica no es tan utilitaria como puede ser la investigación clínica, que busca siempre algún propósito. Y eso a mí me distrae bastante. A mí me gusta dedicarme a algo y preguntarme el porqué, el cómo y el cuánto. Seguir los siete hijos de Kipling, de las preguntas. Y de esa manera siempre me entusiasmó la investigación básica. La cual me dediqué mucho tiempo, muchos años. Trabajé con gente muy, creo que en aquel momento muy capaz. Trabajé un tiempo con Usai, con Bernardo Usai, en la investigación. Si bien nunca publiqué nada, sino trabajé con él, más bien en aspectos tecnológicos de la fisiología. Lo tuve a él como un importante médico y profesor que me orientó en algunas cosas. Tal es así que yo viajo becado a Estados Unidos por él, porque él me indica dónde quiero ir y voy. De tal manera que fue una relación bastante estrecha con don Bernardo. Y bueno, uno es un poco el factotum de las circunstancias. Es decir, uno transcurre y desea cosas, pero hay circunstancias que a veces lo hacen mover para otros lados, otras cosas. En nuestro país, como le ha pasado a muchos, hemos sido interrumpidos en nuestra, valga la palabra, en el desarrollo normal de nuestra actividad científica o técnica o docente por factores políticos, realmente. Yo siempre abracé el aspecto sociológico de la medicina. A mí siempre me gustó relacionar los aspectos técnicos y médicos con la atención al paciente, con las circunstancias no de la enfermedad, sino del problema de salud. Es decir, toda una serie de circunstancias que me llevaban un poco a ciertas diferencias. Y lo mismo me pasó en el campo de la docencia. Yo como investigador, uno de los caminos que uno seguía era la investigación y la docencia, como ocurre actualmente. Y entonces hice la carrera docente en fisiología, en lo cual llegué a ser profesor adjunto de fisiología. También había sido asociado en farmacología por alguna razón de investigación. Trabajé en algunas drogas y eso me llevó al campo de la farmacología. Y entonces después ingresé a la farmacología y tuve la suerte de ganar un concurso de profesor en la universidad. Y me hice cargo de la farmacología y ahí intenté hacer un cambio curricular. A ver, usted se lo subió en la docencia en la médica, iniciaba la década del 60, de doctor en medicina. Sí. Y después se quedó en la facultad. En la facultad de medicina. Sí, sí, como dedicación exclusiva en el campo de investigación en la fisiología. Y empezó allí a incursionar en la cuestión de la farmacología. Sí. Ya por esos años. Sí. ¿Y cuándo fue que fue a Estados Unidos? En ese año más o menos. No, en Estados Unidos me fui becado en el año 68, 68 hasta el 70 estuve becado en Estados Unidos, trabajando en investigación básica, en la Universidad de Nashville, en Tennessee. Trabajé en hidratos de carbono, en ese momento en metabolismo, en procesos metabólicos, que era lo que me relacionaba con Usai, además con Bernardo Usai. Y cuando volví, que volví en el 70, 69, 70, hice un postdoc en el Instituto Leloar. Un doctorado, un curso postdoc, porque no, ya era doctorado, sino que un curso de actualización. En lo del Leloar que trabajé casi un año y medio, dos años. Y entonces volví a La Plata, ya como profesor titular. ¿Dóctor, cómo era el investigador en esos años? Hubo una época en el año 60, ya en el año 50 y tanto, yo me inicio ya como alumno en la carrera de investigación. Es decir, me inicio a trabajar en investigación porque era ayudante, diplomado de fisiología. Y concuerda esa época con una época floreciente en el campo de la investigación. Se crea el CONICET en ese momento. Se crean las becas, por primera vez hay becas, por primera vez hay subsidios. Y hay una época de florecimiento de la investigación en sus comienzos. Era difícil, sí, en cuanto a la formación. No había antecedentes, muchos antecedentes en investigación. Entonces éramos los primeros que nos iniciamos en la investigación. Y los primeros que nos iniciamos en la investigación pagábamos nuestros costos. De tal manera que era difícil desde ese punto de vista, pero era floreciente. Y se pensaba que se iba a poder mejorar hasta que vino la noche de los bastones largos. Y nuevamente se interrumpe todo el cuadro. Y ahí se vuelve a hacer otra vez muy difícil en cuanto a las libertades, en cuanto a capacidades y a buscar presupuestos y demás. Es decir, pero el comienzo fue interesante. Sobre todo yo recuerdo la creación del CONICET y todo eso. Era toda una idea nueva en el país, en donde por primera vez se hablaba de dedicación exclusiva. Se hablaba de la investigación, era una cosa interesante. Los sueldos siempre fueron magros, pero alcanzaba para hacer el sacrificio. Y cuando usted vuelve de Estados Unidos, digamos en los 70 ya, ¿encuentra un clima diferente? Sí, el clima era totalmente distinto. Yo recuerdo, como hoy, tomar el colectivo para ir a trabajar al Instituto del Eluar. Era el cordobazo. No sé bien las fechas, pero más o menos en esa época. Y yo, claro, trabajando en el Instituto del Eluar era una isla. Es una isla desde todo punto de vista. Aunque la pasó mal también él, pero digamos, estaba al respaldo de él. Ya Usai se había muerto. Usai muere en septiembre del 70. Pero El Eluar era también una figura en ese momento, que a los dos años del premio Nobel. De tal manera que trabajando ahí no se sentía mucho. El problema fue cuando volví a La Plata y ya me hice cargo de la Cátedra y todo. Ahí sí fue 72. En el 72 me hice cargo en el concurso de profesor titular de farmacología. Y ahí me hice cargo. Y era difícil, pero bueno, fue también un desafío, porque intenté cambiar el currículum de la farmacología. No de la facultad, pero de la farmacología. En donde propuse, más que la clase teórica, seminarios. Hice grandes cambios en ese momento. O sea, más orientado a la lógica de investigación y también a la comprensión social. Sí, indudablemente. Es decir, que me costó mucho, porque incluso en el campo de la investigación me dedicaba a medicamentos. Y quise hacer un contrato con IOMA, un contrato propuesto por IOMA para crear un departamento de tecnología, de análisis de medicamentos. Una especie de auditoría, que no lo tenía en ese momento IOMA, con el apoyo de la Cátedra de Farmacología. Todos los docentes iban a participar como auditores. Era una experiencia interesante. Interesante, ¿no? Incluso le hicimos un listado de medicamentos. Fue rechazado por las autoridades de la facultad. Rechazado en forma violenta, además. Muy violenta. Más, los cambios que yo quería hacer en la currícula de farmacología, imagínense, era un combo que me costó la carrera. Es decir, yo me tuve que ir. No me pasó nada, pero yo veía que la cosa era... Entonces me fui de la facultad, me fui primero a Estados Unidos a buscar trabajo. Fue ahí a donde fui a parar a la casa de Juan César García, que me hospedó mientras yo buscaba trabajo. ¿De qué año? Y sería 74, sí, 74, 75. Me interesaba... 75. Me interesaba mucho que nos contara con más minuciudad la cuestión de su relación con Juan César García. Creo que... Si ya lo conocía de antes... Sí, sí, claro. Yo voy a verlo porque él está en OPS y yo ya lo conocía de la facultad. Habíamos sido compañeros en la facultad, sabía su trayectoria. Y lo fui a ver, primero para ver si podía conseguir algo ahí. Felizmente yo consigo inmediatamente un contrato en una universidad en investigación. Entonces dije, no, me quedo con la investigación. Pero seguía en contacto. Nos escribíamos, nos hablábamos por teléfono. Estábamos en Estados Unidos los dos. De tal manera que a partir de ahí surgen varias ideas de qué puedo hacer. Él me propone ir a Cuenca, a Ecuador. Me propuso tres lugares. Cuenca, León en Nicaragua y otra universidad de Santo Domingo. Bueno, no sé por qué razón son de esas cosas que ocurren. Yo me había quedado con Cuenca, iba a ir a Cuenca. Pero al mismo tiempo me surge un pedido de la Universidad de los Andes de Venezuela a ver si yo podía concurrir a organizar un departamento de ciencias básicas fundamentales. Era muy interesante porque era unificar criterios de investigación y de enseñanza en tres áreas que eran muy importantes. La histología, la fisiopatología que existía en ese momento en la universidad, la fisiología y la farmacología. Entonces era un departamento poderoso. Me interesó la idea y fui y estuve trabajando cinco años. Trabajé. Siempre acompañado, quiero mencionarlo, todo esto no lo hice solo, lo hice con mi señora. Mi señora actualmente es directora del CUFAR, del Centro Universitario de Farmacología, Perla Mordujovic de Busquiaso. Mi señora me acompañó en todos estos trámites. Pero siempre quedó la amistad con Juan César García porque él tenía una deuda, según él, que era la deuda, él había encarado bien la atención primaria, los cambios curriculares en las facultades de medicina, que era el poder del médico, el poder del paciente, todos esos conflictos que él había desarrollado, pero le quedaba un hueco, según él, que era el de los medicamentos. ¿Qué hacemos con los medicamentos? Que era un tema importante que ya lo habíamos encarado en el setenta y tantos. ¿Y qué aspecto, digamos, de producción nacional? No, no, no se hablaba de producción nacional, al contrario, en ese momento se decía que era imposible la producción nacional porque era luchar contra un monstruo y que no se podía, que convendría encararlo sobre la prescripción, la idea de encararlo en ese momento sobre la prescripción, sobre la racionalidad y crear formularios acotados, es decir, establecer esa relación con obras sociales. A él le interesaba mucho la Argentina por eso, por las obras sociales en la Argentina. Cosa que él había participado en esto con Ioma inicialmente, que me fracasó, nosotros ya habíamos hecho un trabajo conjunto con Hugo Mercer, que por ahí está Mercer, se ha jubilado, hicimos un taller sobre uso racional de medicamentos en la Facultad de Medicina también en ese momento. Y eso continuó, esa idea del uso racional, que era el punto a seguir, perduró. Tal vez así que cuando yo regreso al país, yo regreso en el 83, justo con la guerra de las Malvinas, yo regreso al país porque la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires me propone hacer un trabajo en medicamentos. Yo tenía siempre interés en volver al país, de esta manera que dije, bueno, vuelvo, total. Ya habían pasado todos los años, me dijeron que en ese momento ya la cosa estaba, todavía estaba el proceso, era el último año del proceso. Volví cinco días antes de la guerra de las Malvinas. Tal vez así que recuerdo que estábamos durmiendo en mi casa, una casa que había recuperado porque tuve muchos años afuera y no tenía muebles, tenía un colchón, estaba durmiendo en un colchón en el piso, ¿no?, directamente. Entonces mi señora, que se había levantado temprano, me trae un mate y me dice, mirá Héctor, estamos en guerra. Le digo, ¿cómo en guerra? Sí, estamos en guerra contra los ingleses. Le dije, bueno, nos volvemos a ir. Bueno, así empezó la vuelta, ¿no? Bueno, yo empiezo el trabajo en la Federación Médica donde hago mi primer formulario terapéutico, el primer formulario, el primer listado, cosa que volvió a interesarle a IOMA. Ese fue un hito interesante que realmente se lo debo a la Federación Médica. En ese momento, ¿qué quería? No sé por qué razón la Federación Médica quería hacer eso. Y bueno, lo hice y se publicó, está publicado, es un libro bastante interesante, con todos sus defectos de ahora, pero digamos para históricamente muy importante. Y todos los listados que después lo toma la Confederación Médica. Y ahí aparece otra vez Juan César García, antes que me incorpore yo a la facultad. Y me acuerdo que aparece en casa. Me dice, bueno, aquella deuda que tenemos ahora la vamos a poder llevar adelante. Bueno, y ahí se planearon, quedamos en hacer varias cosas, yo iba a viajar a verlo, con algún programa, OPS iba a probarlo. Y recuerdo como si fuera hoy en casa, en mi casa actual, él se despide, y me dice, yo tengo un dolor en la cintura que me molesta. Le digo, bueno, hacete ver. Sí, sí, ahora cuando vuelvo me hago ver, resultó que fue el cáncer hepático. Y eso murió a los pocos meses, fue rapidísimo. Bueno, después viene el hecho que lo traen a Buenos Aires, yo voy a recibir el féretro, lo enterramos en La Plata a pedido de él. Fue muy triste todo eso. Bueno, y eso quedó trunco otra vez. Pero yo retomo la idea de él. Hago el convenio, ya siendo profesor de farmacología, hago el convenio con, en ese momento, el gobierno era radical. Y el ministro de Salud, a mi propuesta, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el ministro de Salud, radical de ese momento, sé que era un traumatólogo, que mucho de medicamentos no sabía, pero estaba bien predispuesto, conforma una comisión de medicamentos para la provincia de Buenos Aires, la cual yo la presido. Y ahí pongo el fenómeno del uso racional de medicamentos, la idea de listados racionales de medicamentos, nos oponemos a la industria, pero bien. Es decir, en ese momento bien. Entonces se hace un convenio con Ioma, ya terminando Alfonsín su mandato, porque a nosotros siempre nos llaman cuando les va mal a las obras sociales. Es decir, cuando las obras sociales empiezan a perder plata con los medicamentos, siempre aparece, aparecemos nosotros como salvadores. Entonces, yo voy a Ioma y creamos un departamento de tecnología de medicamentos, que todavía existen, y se impone el uso racional del medicamento como política. Se hace un bademecum, que lo publicó Ioma, y toda la cátedra de farmacología, todos sus miembros, los más importantes, pasan a ser auditores de Ioma. Bajo este convenio, no con sueldo, sino bajo un convenio. Que el convenio además lo usé incluso para estimular la investigación básica. Es decir, compraba equipos para la facultad. Es decir, monté toda la cátedra de farmacología con esos convenios, que duraban cuatro o cinco años duró el convenio. Y cuando nos llamaron, el costo de medicamentos para Ioma era del 60%. Es decir, le llevaba prácticamente todo. Nosotros se lo bajamos a 25. El número de recetas se lo bajamos al 50%. Y establecimos, a través de la auditoría, reuniones con los médicos en cuanto a mejorar la prescripción y llevar adelante todo eso. Y eso fue importantísimo para Ioma. Es decir, Ioma bajó sus costos, mantuvo su atención lógica y normal. Y había ideas de mejorar todo. Venía, teníamos el formulario y queríamos hacer guías de práctica media. Pero, como siempre, la cosa se puso tensa, las cosas empezaron a cambiar en el país. Viene la época liberal, neoliberal. Y nombran ahí un director de Ioma, que no, rápidamente, esto había que sacarlo, rápidamente, porque no, molestaba. De tal manera que se suspende el convenio, yo vuelvo a la facultad. Pero yo sigo con el proceso de uso racional en el medicamento a través de tres organizaciones. Cuando yo era profesor titular de farmacología, en la Facultad de La Plata se crea el GAPURMET, Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento, que está integrado y sigue funcionando así por todos los profesores titulares y adjuntos y docentes de las cátedras de farmacología. Eso le da sustento a la Confederación Médica a conformar la Comisión de Medicamentos, que está conformada básicamente con esos profesores. Y con ellos se saca los distintos formularios terapéuticos. Ahí también tuvimos traspiés, que después se recuperaron, pero también tuvimos el conato de la industria, en donde, supongo que de la industria, quien otro va a ser, en donde decían que, bueno, que la prescripción, la libre prescripción y todo lo demás. Influimos bastante, en el sentido de que pasa la etapa menemista y aparece nuevamente un ministro como Ginés González García. Y nuevamente Ioma había perdido otra vez capacidad. Entonces nuevamente vamos a Ioma con Ginés y con Ginés discutimos mucho, le dimos la idea del recetario único que se implantó en todo el país, fue elaborado por nosotros, él lo aceptó y lo llevó, lo modificó y lo puso en marcha. La idea del genérico y la idea de la prescripción por denominación común internacional. Y nos quedó la deuda, incluso con Ginés, cada vez que lo veo se lo digo, la deuda de la ley de genérico, porque no hay ley de genérico. Hay ley de denominación común internacional, que después la industria metió la cola y la modificó, entonces le permite el nombre genérico y el nombre comercial. Y se terminó. Es decir, hoy en día solamente el 10% o el 15% prescribe por nombre genérico. De tal manera que eso se perdió y espero en algún momento volver a recuperar, porque lo que he aprendido en mi vida es las idas y venidas. Es decir, de tal manera que al principio cuando me iba de un lugar lloraba, porque decía no vuelvo más, no. Esto va y viene permanentemente. De tal manera que ahora, por ejemplo, el sacudón en el país es los medicamentos de alto costo. Alto costo que, les digo, la farmacología que conocemos hasta ahora, en 5 años va a cambiar prácticamente el 60 al 70%. Es decir, lo que prescribimos hoy, dentro de 5 años no se va a prescribir más. En este momento hay, en la FDA, Food and Drug Administration de Estados Unidos, 600 medicamentos en la puerta para ser aprobados. 600. De todos estos medicamentos de biotecnología o bioterapéuticos, como se los denomina, la mayoría de alto costo, difíciles de copiar, por eso no hay más genéricos y no hay biosimilares. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También hay un poco de mentira en todo eso, pero digamos, es lo que se impone con costos descomunales que van a invadir el mercado. Que la industria sabe que presiona, 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 en algún momento, en algunas cosas va a ir aflojando, pero mientras tanto nos va a exprimir. La prueba está de que en mayo de este año, mayo, estoy hablando de hace 10 días, la OMS, y ustedes pueden entrar en internet y buscar OMS, publicó el nuevo listado de medicamentos esenciales de la OMS. Yo tengo mucha relación con OMS, porque nuestro Centro Universitario de Farmacología depende de OMS y de OPS. De tal manera que tengo relación. Y yo participé como titular en el primer formulario terapéutico internacional, publicado en el 2002, en OMS. De tal manera que tengo mucha relación, incluso con muchos de los que participan. Bueno, en este listado de medicamentos que saca OMS, hace un desafío monstruoso, porque pone medicamentos de alto costo. Ingresan medicamentos como el Sofobuvir, que es una droga nueva para hepatitis C, de aprobación reciente, no hace mucho, que dicen, y lo digo, dicen, que cura entre el 80 y el 90% de la hepatitis C, que sería de una gran eficacia, que hay que darlo combinado, que no se puede dar solo, que el tratamiento de tres meses sale 100.000 dólares. Y lo ponen en el listado de medicamentos esenciales. Ahora, ¿quién va a hacer frente a ese gasto? Ponen drogas para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, que es cierto, es un problema serio en el mundo, que está creciendo, probablemente por el aumento del HIV unido a tuberculosis, el exceso de uso de drogas para tuberculosis y multiresistencia, que es grave, pero medicamentos que han sido aprobados con ensayos clínicos con 140 o 150 pacientes, los ponen en el listado de medicamentos esenciales. Es decir, que hay todo un desafío reciente, fresquito, de mayo, que es para tener en cuenta y considerar. Recientemente, hace un mes, me nombraron en la Comisión de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud de Nación, con el nuevo ministro Guzmán, porque están desesperados, todos estamos desesperados, porque los medicamentos de alto costo, con estos costos que les estoy mencionando, que están invadiendo el mercado, sobre todo para tumores antineoplásicos, etc., que son impagables, pero al mismo tiempo, porque no tenemos políticas al respecto. Es importante que desarrollemos políticas para ver qué se hace. Porque es cierto, por ejemplo, son enfermedades poco frecuentes, pero si usted tiene una leucemia aminoloide crónica, que antes se morían en gran proporción, y ahora tiene una droga como imatimib, que por lo menos cura, cura, no se sabe todavía porque son tratamientos crónicos, en el 85%, es una droga esencial, porque yo no me quiero morir de leucemia aminoloide crónica, pero tampoco la puedo pagar, porque vale 3.000 pesos por mes el tratamiento, es una cosa imposible de pagar. Pero, digamos, ¿qué se hace? Es esencial, pero ahora, por eso digo las políticas, porque, está bien, el imatimib ya lleva como 10 años en el mercado, ha demostrado su eficacia, ha demostrado su seguridad, pero ¿y por qué sigue costando tan caro? Si el laboratorio ya recuperó toda su inversión en industria y desarrollo. Ahí faltan políticas. Decir, no, mire señor, esto vale 10 centavos como vale lo otro, es decir, ya no vale lo otro. Es decir, al principio me engañaron con que valía mucho, porque tenían que recuperar la inversión, pero ahora no. Y eso está pasando con muchos de estos medicamentos. Faltan políticas al respecto, y por otro lado, si van a entrar 600 medicamentos en el mercado, ¿qué capacidad humana hay para valorarlos? ¿Cómo vamos a hacer para demostrar eficacia? Además que son biosimilares, es decir, que ya no podemos hacer análisis físico, químicos, tenemos que hacer análisis de farmacología clínica, que son costosos. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a saber si ese medicamento realmente es eficaz para tal patología, como nos dicen, o ese medicamento va a ser tóxico o va a producir efectos adversos en el correr del tiempo y lo vamos a tener que sacar? Cosa que ha ocurrido. Hay medicamentos que han entrado en el mercado, las glitasonas para diabetes y demás, que se han sacado del mercado, no en todos los mercados, todavía nosotros las tenemos, pero en Europa se han suprimido, y bueno, entonces faltan políticas y desarrollo de recursos humanos en la investigación para esas cosas. Usted estaba hablando muy bien recién, muy claramente, de la falta de políticas. Entonces, hoy, ¿cómo ve a nivel de integración regional o incluso a nivel mundial, digamos, la posibilidad de establecer las pautas regulatorias, como usted estaba subcribiendo, que sean supranacionales, digamos, ¿qué experiencia se desarrollada y qué experiencia se refiere? Se ha avanzado bastante en Latinoamérica con estos vientos nuevos de integración por todos conocidos. Nosotros estamos trabajando intensamente desde el CUFAR, desde el Centro Universitario de Farmacología y en colaboración con muchos países latinoamericanos, a los cuales hemos recorrido todos, prácticamente, en esto del uso racional del medicamento como título general, pero de él se desprenden varios programas. En el último, para no hacerlo muy extenso, en el último que estamos haciendo es el de establecer en los distintos países, la imposición o la formación de recursos humanos en las áreas de comités de farmacoterapéutica. Es decir, ¿qué es un comité de farmacoterapéutica? Es un comité, es un grupo de trabajo generalmente interdisciplinario y multidisciplinario, es decir, en ambos sentidos, conformado por especialistas, diversos especialistas médicos, enfermeros, que se instalan en un hospital o en una región o en un ministerio y estudian fundamentalmente la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo de los medicamentos que se usan teniendo en cuenta las patologías de ese hospital. Es decir, una relación directa entre ambos dos para establecer pautas concretas de indicaciones a través de, que pueden ser a través de listados o a través de cosas clínicas, qué medicamentos realmente son esenciales para utilizar que lleve a que ese hospital, zona o región o ministerio, deje de comprar medicamentos históricamente, sino que los compre en base a análisis epidemiológicos concretos, a estudios epidemiológicos de la zona, y entonces poder hacer listados positivos y listados negativos, de tal manera que, o listados especiales. Desde ese punto de vista se está avanzando. Además, desde el punto de vista político, nosotros hemos conformado dos grupos internacionales. Uno, el GAPURMED local, que lleva adelante todas estas políticas, no con mucho éxito, en el sentido de que nadie lo saca en tapa, es un esfuerzo muy grande, porque lógicamente no dependemos de laboratorios, lo hacemos a fuerza propia. Y el otro es el DURLAC, que es el DRAG Utilization Research Group Latinoamericano. El DURLAC, que le hemos querido cambiar el nombre muchas veces, se llama DURLAC porque hay un DUR europeo, todos alrededor de OMS. Entonces ha quedado ese nombre como tal. Actualmente su presidente es mexicano y a través de él también hemos pretendido hacer estas políticas en toda Latinoamérica, haciendo congresos, hemos hecho varios en la Argentina. Yo fui presidente en algún momento de ese grupo, ahora soy simplemente un socio más, pero participamos a nivel internacional. Hemos participado en el MERCOSUR, yo he participado en reuniones en Río, en Río de Janeiro, en alguna reunión de medicamentos. Lógicamente no se concretan muchas cosas, es difícil de armado. Brasil está mucho más adelantado que nosotros, otros países están más atrasados que nosotros, pero hay una conciencia, digamos, política latinoamericana, desde Venezuela hasta Argentina, de todos los países, de conformar algo distinto, lógicamente acotado a cada país, o amoldado a cada país, pero hay en este momento un movimiento que respalda el uso racional del medicamento, regulación de costos, conformación de compras conjuntas, favorecimiento de las ADPIC, las enmiendas de la Organización Mundial de Comercio, que permite a los países salvar guardas en la compra de medicamentos con patentes, salvar las patentes para comprar más económicamente, cosa que en nuestro país no la hemos hecho, pero que la ha hecho Brasil con los retrovirales, bajando costos, es decir, hay todo un movimiento, pero lo que cuesta es armarlo completamente, todavía no hay, pero no hay, se arma y se desarma, y hay... Está en el debería, y todavía no se conforma con solidez este fenómeno, pero esto es lo que está pasando a nivel latinoamericano. ¿Cuál le parece que va a ser el de venir en los próximos años? No sé, todo depende de si... Depende de dos cosas. Yo creo que Latinoamérica se debate en este momento, estamos en una punta así, y hay dos caminos, uno y otro. Depende de qué camino se logre tomar, se logre tomar, no se quiera si no se logre tomar. Las fuerzas contrafactuales de un camino y del otro son muy poderosas, existen muchos intereses económicos en el medio, lo cual hace que que sea no aventurero decir que no sé. Yo sé cuál camino que voy a tomar, pero que lo tomen todos, no sé. Yo todavía dudo en eso, seguiré trabajando en el mío, pero no es que va a seguir tal camino o tal otro, no lo sé. Yo creo que va a ser siempre sin saliante esto que le... esta historia natural mía es la historia natural de todos. es decir, a mí me quedo a ir y venir y lo que sí sé que hay un nivel en todos los pueblos, probablemente la globalización traiga algunas cosas buenas, ¿no? también, sobre todo las comunicaciones. Es decir, cuando la Villa Miseria está al lado del alto edificio de Rascacielos hay algo ahí que choca. Los pueblos están subiendo su conciencia ciudadana, es decir, a sus derechos. Estamos en la época de adquirir derechos humanos, ¿no? Lógicamente que nos falta la otra pata, ¿no? Están los derechos y ahora van a tener que venir las obligaciones, ¿no? Es decir, que en esa... yo creo que estamos mejor que hace 20 años atrás o 30 o 40 años atrás, ¿no? Es decir, las políticas neoliberales han permitido la conciencia de decir esto no, esto sí, esto no. Y eso nos garantiza que quizás no podamos volver totalmente atrás y nos permita ese paso hacia adelante, subir dos pasos, bajar uno, pero no bajar dos. Y en eso sí estoy esperanzado. Yo creo que hay cosas que no se van a poder volver atrás y en el campo que me compete del uso de medicamentos, el uso racional y todo lo demás, esta embestida en industria tampoco va a poder ser como era antes. Es decir, va a venir el embate y va a venir y la... pero todo va a tener que tomar su verdadero nivel porque no se puede ya ir en contra de muchas cosas, aunque lo van a intentar. lo van a intentar. Y ese intento, si no estamos prevenidos, puede ser importante. Me imagino que en esta carrera fueron apareciendo diferentes referencias académicas, profesionales, profesionales, profesores, colegas, y fueron marcándolo como estudiante, como profesor, como profesional, como investigador. usted nos contó un poco de su fe del lugar de San César García. ¿Recuerda algún otro referente o algún otro momento de la ruptura de su propio pensamiento? No, una persona que influyó mucho y que influye mucho y que quiero mucho es Gianni Tognoni. Siempre fue para mí una figura desde el punto de vista filosófico y social, un marcador importante a seguir. Otro grupo que influenció mucho pero que fue más par, uno a veces tiene pares y otros a veces los pone más arriba. Más par, pero como grupo de trabajo es el de Joan Ramón Laporte, el de Barcelona, que tiene un instituto catalán de farmacología. Con él he tenido mucha relación y también ha influido mucho en cuanto a sus políticas y sus posiciones, quizás un poco más violentas que la de Tonioni, pero tampoco no, por eso han sido muy importantes. Esos dos grupos hemos coparticipado mucho entre ellos, con ellos, y han sido de influencia muy importante. Yo quiero sí mencionar que a veces uno está influido en una forma más científica o técnica, independientemente de la figura. Por ejemplo, yo fui muy influido por Usai, sabiendo quién era Usai, es decir, sabiendo su posición incluso política, conservadora, pero yo lo reconozco como un investigador al cual me ayudó muchísimo, no tuvo peros, tengo una carta de la hermosa de presentación para un posgrado en Estados Unidos, que es un honor para mí, digamos. Es decir, no siempre uno busca, es decir, yo no siempre, yo en eso he pretendido siempre ser muy flexible, en el sentido de que hay personas que me influyen o las considero parcialmente, aunque sé que políticamente están equivocadas, pero no humanamente en ciertos aspectos. De tal manera que Usai ha sido otra persona que me ha influido en mi época de juventud. Y además un grupo que ustedes capaz no conocen, pero un grupo político de la plata, socialista, que estaba integrado por Carlos Bianchi, que fue rector de la Universidad de la Plata, Martins, que era un fisiólogo con el cual tuve contacto directo, Rafael Greenfield, que era un físico muy importante, el hermano de Sábato, el ingeniero Sábato. Nosotros conformábamos ahí con una agrupación universitaria que se llamaba LIB, Libertad y Reforma, conformamos un grupo inicial, éramos poderosamente antifranquistas, éramos republicanos, teníamos esas tendencias socialistas de esa época muy linda, una época muy interesante, de los cuales uno fue conformando esa estructura, pero indudablemente, por ejemplo, ese grupo nos dividimos cuando apareció Cuba, porque estaban en contra de Cuba, eran buenos hasta ese momento, eran buenos, pensaron en ese momento en forma distinta y otros pensamos en forma distinta. Entonces, quiero decir que a uno le influencia gente que por ahí sigue otros caminos, pero no por eso uno las tiene que denostar o las tiene que criticar, es decir, uno tiene que ser muy flexible, buscar siempre la flexibilidad, sin dejar atrás la dignidad o las ideas reales que uno tiene. es decir, eso permite a uno estar en un camino y poder hablar sin tapujos frente a cualquiera, en el sentido de que, bueno, por eso he tenido muchas influencias y en este momento tengo amigos de ese grupo todavía, pero estamos divididos en posiciones actuales políticas, pero igual nos visitábamos, eso si no hablamos de política. Es decir, el cariño y el amor pasan a veces también por otro lado y el respeto sobre todo pasan por otro lado. Para ir cerrando, quisiera saber algo más, ya nos dijo bastante sobre cómo fue en la teoría, cómo fue conformando grupos, trabajos, discípulos, gente que esté enmarcada en continuar esta lucha, digamos, esa era una cuestión que también me interesaba Héctor para cerrar que haga una reflexión totalmente personal sobre toda esta trayectoria tan interesante que nos ha contado, cómo ve en perspectiva este camino. ¿El mío? El suyo, claro. No, yo soy una persona como las que me mostré con ustedes, profundamente enamorado de mi mujer, con la cual ya he cumplido más de 50 años de casado, porque hemos participado en todas estas luchas y ella siempre me ha acompañado, es una gran docente, si hay alguien que me ha influenciado ha sido mi mujer. Con mis hijos, que tengo dos hijos, una hija que es profesora de filosofía, acaba de publicar un libro de poesía, muy lindo, muy interesante, y tengo un hijo que en este momento es un personaje internacional científico, porque él trabaja, en este momento está en el Instituto Pasteur de Montevideo, pero pertenece al Pasteur de París y en el año 2013 le dieron el premio del mejor investigador de todo el Pasteur de Francia internacional por sus investigaciones y estoy muy orgulloso de él y además acaba de publicar un trabajo en Science, es decir, que es un personaje realmente y estoy por creer en él, es decir, de tal manera que estoy muy orgulloso con mis nietos, es decir, yo tengo una vida familiar muy intensa, muy linda y realmente me dedico más a eso que a lo otro, lo otro es es un planteo político y social interesante, pero mi núcleo es el núcleo pequeño que tengo y que conformo y que me ha servido para encarar lo otro, sin esto no podría haber hecho lo otro, eso estoy casi seguro, es decir, eso soy yo, nada más, y espero que estos en algún aspecto creo en la dialéctica y creo que el crecimiento es dialéctico y va creciendo en espiral y puede tener retroceso en la espiral pero en general vamos a seguir avanzando, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?